Para terminar una canción clásica del Soul ¿Alguien recuerda al señor Bruce Willis entrando en un bar para dar con las manos al señor Marcelo Wallace? ¿Sí? ¿Alguien recuerda? La música que estaba sonando era esta el señor Al Green La música que estaba sonando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video